Diego, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN, en vivo para todas nuestras plataformas. Preguntarte, Diego, ¿cómo te has sentido en el plano personal y en el plano grupal en este semestre de altibajos y regularidades? Llegaste ya avanzado el torneo, entonces, ¿cómo has sentido lo personal y grupal de Diego Láñez y de Tigres? Gracias. Hola, Vladimir. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que ha sido un semestre en el que, como tú dices, llegué tarde, pero, bueno, estoy feliz de que ahora en el equipo se estén dando las cosas mejor, que estemos en una semifinal. Estoy muy feliz por el equipo y, bueno, creo que cada vez me siento más adaptado y más identificado con este equipo y con esta ciudad. Roberto de Multimedios. Buenas tardes, Diego. Curiosamente, y por primera ocasión en la historia, se dan las dos semifinales de cara a lo que será ya la posibilidad de un título, la nacional y la regia, el clásico. ¿Qué diferencias encuentras entre los dos y qué significaría para ti llegar a una final y si por ahí pudiera ser contra la América, qué te vayan a hacer? Roberto, yo ahora estoy pensando solo en este partido, en la semifinal. Creo que es ir paso por paso. No me ha tocado un clásico regio en una semifinal porque evidentemente es mi primer torneo aquí, pero estoy feliz de vivir este tipo de momentos que en la vida son grandiosos. No todos tienen la oportunidad de vivirlos. Y, bueno, estoy con muchas ganas y ya quiero vivirlo. Juan Carlos Jiménez, de Cancha, por favor. Gracias, Alex. Juan Carlos Jiménez, de Cancha del Norte. Diego, buenas tardes. ¿Cómo te sientes, Diego, de llegar, empezar poco a poco, adaptarte y hoy ser titular y tener la oportunidad de mostrar en la cancha lo mucho que se ha hablado de ti, de las expectativas que generas ahora en un clásico regio? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, muy contento de que por fin en la cancha se esté viendo reflejado mi trabajo, todo lo que hago día a día, que trato de prepararme por el club, por la afición, por mí, que se haya reflejado en cuanto a números. Y, bueno, estoy feliz de estar en este momento. Creo que el equipo también está en muy buen momento. Y yo voy a seguir trabajando para poder ayudar al equipo y que sigamos adelante. Gracias. Últimas dos preguntas. Héctor Tello, DSPN, por favor. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Ya te tocó, evidentemente, nacer con un clásico como futbolista, con el América Chivas. Bueno, en temporada regular ya te tocó vivir el ambiente del Monterrey Tigres. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente que de pronto habla de lo que realmente trasciende o no este partido acá en Monterrey? Porque tiene como dato también de que es el clásico que más veces se ha jugado en fases finales, en torneos cortos. Que eso habla de la calidad, de estar peleando campeonatos. Pero en el ambiente también, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo diferencias del Nacional? Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Héctor Tello. Hola, Héctor. Bueno, he vivido clásicos. Sin duda alguna te puedo hablar del que nos toca mañana. Me tocó la vez pasada. Es un clásico muy pasional. Mueve a toda una ciudad. Es increíble, la verdad, que pocas veces en el mundo del fútbol se ven este tipo de cosas, de pasiones. Y bueno, nosotros como Tigres vamos a salir a dar lo mejor de nosotros por lo que representa. Has dicho que es de los que más clásicos se han jugado y bueno, lo vamos a tomar como eso con la responsabilidad que tiene, lo importante que es para nuestra gente y lo bonito que sería darle una alegría a nuestra afición. Última pregunta acá atrás. Nombre y medio, por favor. Muchas gracias, Diego. De este lado, René Trejo de Fox Sports. Un gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte acerca de la localía. ¿Qué tan importante sientes que es la localía? Tomando en cuenta que contra Toluca en una gran parte que hicieron de labor para acceder a estas semifinales fue aquí en casa, en el volcán. Y la segunda, si consideras que las críticas hacia tu persona han sido excesivas, tomando en cuenta que llegaste tarde al torneo y no hiciste pretemporada. Hola, René. Muchas gracias igualmente. Sí, obviamente sabemos lo que pesa este estadio, el volcán. Sabemos que tenemos a nuestra gente, cómo ruge este estadio. Es increíble, como lo dije hace rato. Pocas veces en el mundo del fútbol se ve esto. La pasada eliminatoria, la mayor parte la sacamos gracias a lo que hicimos aquí, a nuestra gente, a nuestra afición, que siempre están con nosotros apoyándonos. Y bueno, sabemos que estar aquí es un punto siempre a favor de nosotros, por lo que pesa este estadio históricamente. Y de lo que me decías, pues bueno, yo siempre estoy abierto a todo tipo de críticas. Creo que eso siempre nos ayuda, al menos a mí como futbolista, como persona, a crecer. Y bueno, estoy muy contento de que ahora se estén dando mejor las cosas, de poder estar ayudando al equipo. Y estoy muy feliz por ello, por el equipo y por la oportunidad tan bonita que tenemos mañana. Gracias. Buenas tardes.